... Bueno, estamos de regreso con las 5 de las 7, revisamos la tercera noticia del día de hoy. El cierre, bueno, la presidencia del Consejo de Ministros, Ana Jara, al término ayer de esta reunión en Palacio con la oposición en la primera ronda de este diálogo, dijo desactivación total de la Dirección Nacional de Inteligencia por 180 días. Parece que hay algunos matices, que no se va a desactivar totalmente, sino que se va a reestructurar, y esto pasa además por su aprobación en el Congreso de la República. Bueno, algunos señalaron que esto era, y este cierre o suspensión de las actividades de la DINI implicaba el reconocimiento de que algo raro, algo irregular, algo indebido, estuvo ocurriendo, a propósito de las acusaciones de reglaje, de seguimiento a personalidades, no solo de oposición, sino también del propio gobierno. Pero esto es la defensa que hace el congresista José Gutiérrez del Partido Oficialista de esta situación, de este caso. El Parlamento tiene que evaluarla. Nosotros somos parte del Parlamento, así que yo no tengo por qué enmendarle la plana a la señora Ana Jara, de ninguna manera. No, no, si hay error, pueden dar la plana. Pero sí ejercitar justamente eso, el análisis crítico a la posición que pueda venir respecto a una propuesta que puede ser bien intencionada, pero la lectura que después de esa puede dar la oposición puede ser peor, o sea, puede ser inclusive adversa, ¿no? Entonces uno tiene que ponerse en los dos escenarios. Eso está resultando. Claro, o sea, tiene que ponerse en los dos escenarios. Ah, desactivan para que todo quede a foja cero. Mire usted, si eso fuera, si eso fuera el concepto central de la oposición, dice, quieren desactivar para desaparecer todo, llevarse los equipos como ocurrió en mi pasado, X, Y, Z, como antes se lo tiraron todo, ahora también se lo pueden tirar. No se quiere ocultar nada, que se continúe la investigación, se profundice la investigación. Todo lo que tiene que hacer, se tiene que hacer. Bueno, ahí, la ardorosa defensa del congresista José Gutiérrez de la desactivación, no, dice él, la suspensión, la reestructuración de la Dirección Nacional de Inteligencia, que además no pasa por un reconocimiento de hechos indebidos y irregulares en su interior. ¿Qué le parece a usted, congresista Marta Chávez? Este solo hecho demuestra lo utilitario que ha sido para el gobierno el plantear ese supuesto, es la tramoya de ese supuesto diálogo. Porque al final, quien se hizo ahí, partícipe y estuvo prácticamente compartiendo la mesa principal al lado de su esposo y al otro lado la señora Najara, fue la señora Nadine Heredia. O sea, que para mí era como una especie de blanquear a la señora Nadine Heredia, que está cuestionadísima, ¿no? Y permitir que ella actúe como el alfil del gobierno, porque ella es la que ha propuesto, ya lo han dicho, participantes ayer en el diálogo, lo han dicho acá, en esta misma casa, que quien propuso la desactivación temporal de la DIN fue la señora Nadine Heredia. Luego algunos, claro, dicen, no, sí hemos debatido, pero... Yo decimos. Sí, pues, se presenta como el mismo que esculpó con su voto, el voto crucial, la investigación del señor, salvó al señor Che Jade del tema de las brujas de Cachiche, ahora nos quiere decir, no, sí ha sido un acuerdo, no ha sido ningún acuerdo. Y es más... Se planteó detrás, además. Así es, esa era parte de la agenda, entonces, esto demuestra, pues, para qué ha servido lo de ayer, que el diálogo no ha tenido nada, ¿no? Entonces, yo creo que hace bien la oposición en tener suspicacias, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Es admitir verdaderamente que hay problemas ahí, en la dirección de inteligencia. Claro, yo no es activo, un órgano, o suspendo, o reestructuro... Un órgano tan crucial para el manejo de ciertos temas de importancia, seguridad interna y externa, ¿no? Solo porque la oposición me lo pide, pues, ¿no? Y sobre todo, la oposición que ha pedido, con más insistencia, también el tema de la DIN y la revisión, la intervención de la DIN, ha sido la oposición que no está. Pero no solo la oposición, Ricardo, ojo, está el reglaje a la propia vicepresidenta, Espinosa, que no ha sido para nada esclarecido, ¿no? A ver, este, un poco, un poco, para ubicarnos, por qué estuvo la primera dama ahí, digamos, dentro del diálogo, ¿no? Claro, presidenta de un partido. Acordémonos que ella es justamente... A dedo. ...la presidenta del Partido Nacionalista, y el Partido Nacionalista es uno de los actores del diálogo, ¿no? En segundo lugar, ante tanto cuestionamiento contra este servicio de inteligencia, yo creo que el gobierno aquí, a lo que quiero darles un gesto, y justamente es de reestructurar este organismo, que es la DINI, para que sea justamente el Parlamento, que están reunidas las fuerzas políticas también, digamos, para reestructurarlo y ver las formas justamente... Yo no reestructuro porque a la oposición no le gusta cómo funciona. Pero hay cuestionamientos... Estamos un poquito más seriosos ahí, ¿ah? Si es que es por un cuestionamiento que tiene base, bueno, entonces sí, pues estoy admitiendo que ese cuestionamiento tiene base. Yo no creo, yo no creo, yo no creo que si tú, digamos, haces un acto, no significa, digamos, reconocer algo. La oposición cuestiona, por ejemplo, la reforma universitaria, y no se ha desactivado la reforma universitaria. Es como tú, este, Gerasa, es que yo vendo mi casa porque mi casa se va a derrumbar, ¿no? Son dos cosas distintas, ¿no? Ahora, congresista, usted ha mencionado una palabra que me parece muy importante, un gesto político del gobierno hacia la oposición. Pero lo que fue un feo gesto congresista, un desaire, no solamente a la oposición, sino a la opinión pública, a todos los peruanos y a la prensa, fue que se convocaron un diálogo, la mesa inicial, muy bonita, estaban todos sonrientes, se escuchó al presidente, se escuchó a la premiera Najara, 30 minutos, en lo que parecía, pues, una revisión de los hechos de gobierno más propia de un 28 de julio, y luego, cuando se anunció que le correspondía el turno a la oposición, las cámaras se apagaron, es decir, Canal 7, Televisión Nacional del Estado, dejó de transmitir y se fue a pasar el Festival de la Virgen de la Candelaria en Puno, y a la prensa se le pidió que se desalojara la sal. Y si es un feo gesto, no solo para los invitados, ¿no? Que no se les va a escuchar, ni se les va a ver, sino también para la opinión pública, que se quedó sin saber qué estaba planteando la oposición, y hemos tenido que luego esperar a que salgan y nos lo cuenten, bueno, de segunda mano. Ricardo, yo sobre ese tema, yo no he escuchado, por ejemplo, ninguna queja por parte de los que participaron en el diálogo, al menos se les ha entrevistado a varios. Al término, fuera, fuera de palacio. Hoy día yo escuchaba, por ejemplo, a Fernando Andrade, y decía, en todo caso, en todo caso, esas son las reglas de la casa, esas son las reglas... Pero a usted, ¿qué le parece? Eso no es un feo gesto para los que esperaba para los invitados. Claro, se pueden quejar, porque si no, ya no los invitan. Claro, en todo caso, eso lo podemos mejorar para el próximo día. Claro que sí, vamos a ver, ojalá que se escuche. Pero acá, como te digo, en el tema, digamos, de la DINI, que es lo que nos trae, lo que nos convoca, yo creo que aquí, digamos, el Congreso tiene que fortalecer los sistemas de inteligencia y los propios mecanismos de control. Lamentablemente, en toda democracia, siempre los sistemas de inteligencia se pueden desviar. Por eso también se establece el mecanismo de control. Es cierto que el Congreso tiene un mecanismo de control que es la Comisión de Inteligencia, pero lamentablemente también a veces se nos pueden ir esos mecanismos de control. Entonces, cuando justamente vaya el proyecto de ley en el cual se va a reorganización, y acá yo no quiero ser intérprete de nadie, justamente en las fuerzas políticas que estamos presentes en el Parlamento tendremos que establecer un mejor sistema de inteligencia, justamente para que sea democrático, sea transparente, y que justamente el Parlamento también, digamos, cumpla su función de control político a este sistema de inteligencia. Ahora, esta reestructuración... Se supone que la Comisión de Inteligencia debería haber hecho hasta el momento un seguimiento y recibir reportes secretos, esos sí, confidenciales, de la dirección. Se entiende que lo hace. Se entiende que continuamente, digamos, va a pasar sus declaraciones, va a los jefes de la DINI, exponen su presupuesto, sus gestiones. Entonces, en todo caso, existirá una corresponsabilidad. Pero lo importante ya, digamos, mirando al futuro, tenemos que fortalecer nuestro sistema de inteligencia en un sistema democrático con pesos y contrapesos. Si bien es cierto la facultad de inteligencia la tiene ese ejecutivo, el Congreso de la República como contrapeso debe servir como mecanismo de control. Ahora, eso no quiere decir, digamos, que los sistemas de inteligencia en Perú, digamos, van a estar desactivados. Tenemos otros sistemas de inteligencia de la Policía, de las Fuerzas Armadas, que son justamente las que vienen trabajando. La DINI era una suerte descentral que, digamos, acopiaba toda esa información, la sistematiza, la dirige y la procesa. Y se la entrega al presidente. Porque el propósito de eso es entrega al presidente, por eso es que depende de la PCM. Ahora, yo creo que hay que... El Congreso, donde se va a aprobar si realmente esta desactivación temporal de la DINI busca hacer un... Echarle tierra y tápalo, es con las investigaciones que debe continuar haciendo el Congreso de la República a través de la Comisión de Inteligencia. Claro, la leche general de reestructuración no significa que la investigación se detenga y no se prendra. Así es, ahí es donde se va a aprobar qué sentido tiene para el gobierno esta desactivación temporal. Ahora, lo que ocurre es que el congresista, por ejemplo, muy positivamente, amablemente, ha dicho, ya no miremos el pasado porque algunos dicen, bueno, pues, pero recordemos que el sistema de inteligencia nacional, que ese era su nombre, fue utilizado políticamente y con fines ilícitos durante el gobierno del Fujimori. Bueno, desde siempre ha pasado eso. Yo recuerdo a mi padre haberme contado en el tiempo de los chuponeos, en el tiempo de Odría, en el tiempo de tal o cual presidente en los años 50, ¿no? Y las personas mayores nos lo pueden decir. Ese es un riesgo siempre, pero... La tentación... Después de todo, después de todo el golondrón, después de esa experiencia, no se va a repetir. Así es, pues, menos de ellos. En todo caso, tenemos que fortalecer, como te digo, el sistema de inteligencia con su, justamente, control político que lo debe hacer, digamos, el Parlamento a través de la comisión encargada, que es la comisión de fiscalización, porque el sistema de inteligencia existe en toda la democracia. ¿Fiscalización o inteligencia? Inteligencia. Inteligencia, creo que, ¿no? Inteligencia, sí. Porque acuérdate que tenemos que luchar contra el crimen organizado, tal ilegal, narcotráfico, terrorismo, que son lacras sociales que afectan, digamos, al país, con lo cual el Estado tiene que defenderse contra esas lacras. Bueno, pero o sea, lo que lamentablemente queda, yo saludo sus palabras y su ánimo, como le hiciste hasta añadir, pero lamentablemente lo que queda, los hechos concretos son seguimientos que no sabemos si se van a detener con esta reestructuración, porque es solamente la cabeza la que se reestructura. Vamos a ver los resultados, como dice la congresista Marta Chávez, pero lo concreto es que se han hecho seguimientos a la vicepresidenta, a congresistas de oposición, a diversos personajes. No, y a los fiscales que están ahorita, los fiscales que están investigando a la señora Elegria. Y la actitud que no tienen sus colegas levantar es más bien esa, la suya. Si no, que han dicho, no, no, un poco más dicen que se están autoespiando los opositores. Nosotros negamos el reglaje, hemos abierto, digamos, toda la información que está en la DINI, ha ido a declarar el jefe de la DINI a la comisión permanente, ha ido la premier, ya hay una comisión... Pero el jefe de la DINI no va a decir si estábamos espiando a la vicepresidenta, en la comisión ya se ha explicado, ya se ha explicado justamente cuál era la... por qué era la presencia de estos agentes de la DINI. Yo creo... 20 cuadras de la embajada. Además, no solo está investigando el conocimiento de la república, hay una investigación también en el conocimiento de la república, es decir, no se nos puede, digamos, negar a nosotros que estamos ocultando o que estamos inventando, digamos, digamos, algún personaje sin eso que pudiera existir, pero de ahí que se nos acuse que nosotros estamos detrás de estos reglajes. Pero usted no fue congresista ni la bancada porque la bancada ni se entera de lo que pasa. Lo reiteramos que es completamente falso y como te digo, en todo caso... Ese es un acto de fe suyo porque eso es lo que ha dicho la señora Najara que tampoco sabe lo que pasa al interior de la DINI. Ahora, durante el gobierno del señor Toledo estuvo el antecedente más cercano de espiar o reglaje desde el servicio de inteligencia a cargo del hoy congresista Mora al entonces ministro del propio gobierno toledista Rospigliosi. ¿No? Lo denunció en un medio de prensa y cayó de inmediato el jefe del servicio de inteligencia. O sea, que ese es el antecedente más próximo y creo que muchas cosas se están replicando de lo que sucedió en el gobierno del señor Toledo. Ese espionaje a los propios miembros del partido... de la Pia dejó de pertenecer... También que señalaba. Y luego ahora lo de las suegras, la riqueza de las suegras. Parece que hay un gozo operandi muy ingenio. Lo importante es que se están investigando. Sí, eso sí. Acá nosotros no ocultamos. Acá hay total transparencia, hemos abierto las puertas de la DINI, han ido a declarar a sus funcionarios, la Comisión de Inteligencia lo está investigando, hay una investigación en el Ministerio Público y dejemos que estas instituciones concluyan con sus investigaciones. Vamos a seguir con atención el desarrollo de esas investigaciones. Nosotros vamos a hacer ahora una muy breve pausa. Regresamos con la parte final del programa de hoy.